Últimas noticias internacionales Estados Unidos y Rusia se comprometen a extender Tratado Bélico Biden comprará 200 millones de dosis más de la vacuna para enfrentar el COVID-19 Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales donde todos los días hacemos un esfuerzo por llevarles las noticias más importantes del acontecer internacional Hoy continuamos con las noticias de Estados Unidos con todas estas decisiones de política internacional que está enfrentando la nueva administración Ya desde hace algunas semanas Joe Biden habría anunciado la intención de que Estados Unidos extendiera el único tratado bélico que se encuentra vigente con Rusia en estos momentos y lo que ha trascendido de manera oficial en los medios internacionales es que también Rusia está comprometiéndose a trabajar de manera intensa con las autoridades de Estados Unidos para que esta reanudación, esta extensión de este tratado se pueda dar antes de que expire los primeros días del mes de febrero Recientemente se dio a conocer una conversación telefónica entre Joe Biden y Vladimir Putin en la que se comprometieron ambos mandatarios a que sus equipos de trabajo estén urgentemente dedicados a la extensión de este tratado bélico que se conoce con el nombre de New Start antes de que se venza el próximo 5 de febrero de acuerdo con una lectura de esta llamada que fue dada a conocer de forma pública por la Casa Blanca La intención de ambos países es extender este acuerdo por los próximos 5 años y sus equipos de trabajo estarán dedicados de manera urgente para completar esta extensión También, amigos, acordaron explorar discusiones de estabilidad estratégica sobre una variedad de control de equipos bélicos y de problemas de seguridad emergentes Este acuerdo, amigos, fue firmado en el año 2010 y limita la cantidad de ojivas estratégicas que puede desplegar cada una de estas naciones a 1.550, además de equipos bélicos de largo alcance que pueden desplegar cada una de las naciones hasta 700 No pueden desplegar más de esa cantidad establecida a partir de este tratado Sin embargo, desde la firma de este New Start se ha denunciado que Rusia ha desarrollado y ha desplegado varios equipos bélicos que plantean serios desafíos a la seguridad internacional de los Estados Unidos Incluido un equipo que tiene un alcance prácticamente ilimitado que es el que se conoce con el nombre de Sarmat y el vehículo deslizante Avantgarde Lo cierto, amigos, es que el presidente saliente de los Estados Unidos tuvo algunas polémicas algunas controversias con Rusia en el desarrollo de estos tratados De hecho, se venció un tratado y no se renovó con Rusia en el año 2019 y ahora el único que queda es este que está aún vigente A fines del año 2019, de hecho, Rusia se comprometió a extender este tratado sin condiciones previas, lo que de alguna manera pudiera atar a las autoridades en estos momentos a las autoridades rusas para exigir unas condiciones distintas a las ya existentes La administración saliente de los Estados Unidos esperó hasta el año pasado, el año 2020 para comenzar las conversaciones para esta renovación de este tratado e hizo que la extensión dependiera de una serie de demandas Las conversaciones se estancaron y meses de negociaciones no lograron reducir las diferencias existentes entre ambas naciones Sin embargo, ya Estados Unidos y Rusia, con la nueva administración de Joe Biden intercambiaron los primeros documentos sobre la posible extensión del tratado Y una lectura del Kremlin de una llamada telefónica entre Biden y Putin especificó que los dos líderes expresaron su satisfacción con el intercambio de notas diplomáticas sobre la extensión de este acuerdo internacional En los próximos días, amigos, espera que ambas partes completen los procedimientos necesarios y protocolares específicos para lograr este acuerdo que de alguna manera pone coto, limita la acción de cualquier intento bélico por estas naciones que están entre las más poderosas del mundo las naciones con más poder militar aunque sabemos que Estados Unidos desde hace algunos años ha tratado de incorporar a China y hasta ahora no lo ha logrado Pero pasemos, amigos, a la siguiente noticia y es que hay dos preocupaciones fundamentales en estos momentos para la nueva administración de Estados Unidos La primera, por supuesto, tiene que ver con la política exterior tal como lo hemos evidenciado con la primera información Y la segunda, y tal vez sea la más importante es la situación económica, política y sanitaria que está dejando la pandemia de COVID-19 Sabemos que Estados Unidos es el país que tiene más casos de COVID-19 y también más fallecimientos También sabemos que es uno de los países con la mayor cantidad de población en el mundo entero Y lo que se ha anunciado, lo que ha anunciado la administración de Joe Biden es que tiene la disposición y el interés de adquirir 200 millones más de dosis de la vacuna para enfrentar esta pandemia De acuerdo con el anuncio de Joe Biden ahora existe una nueva estrategia nacional para enfrentar y vencer el COVID-19 Y ha hablado de que se trata de una estrategia muy completa que se basa en la ciencia, se basa en la verdad y no en la negación Esto en clara alusión a la administración saliente Las palabras de Biden fueron que se hará todo lo posible para lograrlo pero muchas cosas pueden salir mal en el camino Señaló que Estados Unidos tendrá suficiente para vacunar a unas 300 millones de personas unos 300 millones de estadounidenses para fines de verano o principios del otoño Esto es ya para el último semestre de este año 2021 Estas declaraciones, amigos, se producen justo cuando en Estados Unidos el número de fallecimientos por COVID-19 ya supera los 420.000 casos Sabemos que durante la administración anterior el gobierno federal se comprometió a adquirir unas 200 millones de dosis de la empresa Pfizer y otras 200 millones de dosis de la empresa Moderna ambas que serían entregadas el año pasado Debido a que cada vacuna amerita dos inyecciones es decir, dos dosis Estas 400 millones de dosis que se compraron alcanzarían para vacunar a 200 millones de personas Sin embargo, se necesitan unas cuantas decenas de millones más de vacunas y de personas vacunadas con esta doble dosis para que realmente se alcance esta inmunización colectiva de la que han hablado los científicos y que pudiera de alguna manera detener el avance definitivo del COVID-19 Lo cierto, amigos, es que hasta ahora solamente se han distribuido unos 41 millones de dosis en Estados Unidos y casi la mitad de las cuales aún no se ha administrado Esto de acuerdo con los datos que han sido proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos Datos importantes sobre estas vacunas, amigos, es que la de Pfizer está autorizada solamente para personas mayores de 16 años mientras que la de Moderna para personas que tengan más de 18 años Ambas compañías han declarado que sus vacunas son efectivas contra la nueva cepa del virus que se está propagando desde el Reino Unido la cual se cree que se propaga más rápidamente que la cepa original que prácticamente ha llegado a todas las naciones del mundo Por separado, Moderna también ha señalado que su vacuna es efectiva contra la variante del virus que fue descubierta recientemente en Sudáfrica y también se cree que es más contagiosa que la variante original de Wuhan Mientras tanto, amigos, ya en Estados Unidos, como les informamos recientemente se restablecieron algunas medidas como la suspensión de viajes a algunos países se habla de unas 26 naciones que en estos momentos tienen restringidos los vuelos y los viajes hacia Estados Unidos Asimismo, se ha recomendado que las personas que lleguen al país tengan un mínimo de unos 7 días de aislamiento voluntario antes de reincorporarse a sus actividades cotidianas para evitar los contagios Entre los países que tienen suspendidos los vuelos hacia los Estados Unidos por supuesto están el Reino Unido, está Brasil y está Sudáfrica Sin embargo, ya en ocasiones anteriores, las autoridades estadounidenses y algunos críticos, algunas personas conocedoras del tema han declarado que estas nuevas variantes ya pudieran haber llegado al país Bien, amigos, hasta acá nuestro reporte informativo Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por sus preferencias y además por dejarnos sus comentarios Recuerden que son sumamente valiosos para nosotros así que, por favor, déjenos sus opiniones sobre estas informaciones acá en la caja de comentarios Recuerden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones Hasta una próxima oportunidad